Y aquí estamos en nuestro capítulo número 27 y antes de nada como siempre se lo dejo aquí Síguenos en esta nuestra cuenta oficial en Facebook que se llama así mismo Randy Gold Y también puedes encontrarnos en YouTube nuestro canal oficial Randy Gold Y ahora sí, vamos a este partido que corresponde a la UEFA Champions League Máximo anotadores, Neymar está de número 5, de primero está Griezmann con 5 Pero Neymar está empatado con 4 goles y aquí jugaremos ante el Mónaco Partido importantísimo que define claramente esta, dígase Gareth Bale está muy cansado que venga Paco Alcácer, que la juegue Sancho No quiero jugar con esa formación Vamos a ver esta, que nos trae esta Neymar ahí, Alcácer allá arriba Vamos a bajar a Delaney, aquí abajo Pulisys No Que venga Warner Sí Pero perdón No podemos jugar con este hombre ahí Oh my god Hay que comprar sí o sí defensas Porque no hemos quedado sin... Oye, me estamos esperando Con los brazos abiertos ese mercado de fichaje Vamos a tratar de mover algo Este para acá Delaney Que baje a la esquina Neymar que coja su puesto aquí Que quiero probarlo ahí bien Pulisys Que suba ahí Warner ahí Puede ser Wolf Que la juega bien Gómez, ¿dónde está? Miren a Gómez ahí Que va a jugar ahorita Tenemos a David Deires Y vamos Estamos ready No, 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 no Hay un jugador que no va Oh my god Me olvidé Pero está bien Neymar Y aquí vamos Partidos de la UEFA Champions League Ante el Monaco Aquí no jugamos todo Este señor es defensa No puede jugar aquí Pero Vamos a dejarlo Ah, ok Vamos a bajarlo por Delaney Y ahí jugamos ahí A torrita así Vamos Para pasar a los octavos Partido importantísimo Octavos de finales Vamos a pasar A los octavos de finales De la UEFA Champions League Neymar El Paz Ay, me paró La falta La posibilidad De jugar muchísimo Por los costados Abrir los espacios No había probado Esta formación Con esta Con esta cámara Sí Y puede ser Que me guste Buen disparo Bueno ¡Uf! Cuidado con ese pase Buena Defensa sacia que quiero Ay, no Ay, no Vamos Ay Ay, sí No puede ser No puede ser Wolf Eres un buen tirador ¿Qué te pasó Wolf? Pero aparecerán Otras oportunidades Ahí se Amandi Gulik Seguro Elegancia Seguro Van a tirar La alfombra roja Hoy está Neymar En la cancha Velocidad Gambetta Le pega bien Con la derecha Y con la izquierda Vamos Vamos Esto es Neymar Con una capacidad Impresionante Jibril CdB Gilson Vamos No Ahí levanta El balón Alejandro Del área Neymar Uf Buena de Neymar Quiere generar peligro Ay Sí, 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 sí La tenemos todavía Mal pase Corta bien esa pelota Marcos López Muy buena Y con el espalda De la defensa No creo que este haya sido El final que esperaban La tenemos Axel Witzel Back by Castle Ahí sí Buena Ay Ay Ah Oh Pésima ejecución En el traslado Y el balón Que se va Ajraf Buena Interceptando el pase No puede ser Uh, buena Delaney Tom Delaney Paco Alcácer Buen Uf Buen pase Ah Oh my god Bien Vamos No puede ser Que pase más malo Ah Ah No puede ser El Mónaco Clava la primera daga Es el primero Es el Mónaco Que golazo Golazo del Mónaco Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomala Falcao Neymar Cuidado Ah Tendrán que pesar Las cabezas frías Ahora en este lateral Neymar Pase El recuperación Del balón Y ahora Se van a hacer Desenfrenados El ataque En la contra Jilson Están esperando Que se abra el espacio Lo han hecho Muy bien Para quedarse Sobre el costado Abotaron ellos Ah Fueron ellos Levantan el centro Que busca Falcao Nadie Para ir a buscar El centro No llegó nadie Uf Que pase Neymar Uf Buen disparo Esta formación Está bien Pero no Está dando Nada Y hay que reinventarse Vamos a ahogar Con el amplio Neymar Aquí Pulisiz Allá arriba Tenemos a Wolf A Delaney En el lado Vamos Vamos Bien Neymar Valor interceptado Han completado La jugada Buena Paco Alcácer Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Centro Buena Nos vamos Un centro Que no termine Nada Y ahora Que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Buena Vamos Vamos Wolf La pasa No Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió Lo mejor Pero la ejecución No fue tal Hay dos minutos De tiempo agregado Al compromiso Buena 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 Se la de hueá Mala elección Se acabó el primer tiempo Y estamos 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 Ante el Mónaco Se viene Bale Poner a Gómez Aquí Y Se viene Sancho No Se viene David Neres Aquí Aquí Así será Empieza Empieza El segundo tiempo De esta sexta fecha En la fase De grupo Se define Mucho Y te sigo Diciendo Que va a haber Mucha sorpresa Yo no me perdería Este segundo tiempo Nada Los están Obacionando Desde la grada Por esa recuperación Gilson Corta bien Esa pelota No La falta Sobre Farriga La distancia Espectacular Para darle Derecho Una pelota Que pasó Cerca No era fácil Ojo Buen tiro Libre Pasó Muy cerquita Esa pelota Christian Pulisi Ahí La lleva Neymar Uff Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden Hacer algo Con ella Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival No No Notaron Tranquilidad En la próxima El arquero La manda El tiro de esquina No quiero Que rente El segundo tiempo Sin que antes Hablemos De Falcao Marito Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando ¿Qué más? Alexander Golovín Jilson Cuidado Oh No 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 Cómo la salvamos Neymar Cuidado con Neymar Cuidado con Neymar No No puede ser Una gran oportunidad Para espantar el partido Pero habrá que esperar La próxima A ver qué trae preparado El técnico con este cambio En el Monaco Nuevamente una pelota El compañero No regala una Diego Vamos a poner una Que es esta Trabajaré en base A esta formación Vamos Vamos Christian Pulisi De que más 30 minutos Le queda en el partido Bale Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Uf Le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Le sacan encima La pelota ¿Quién va por ella? Marcos López Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Buena, buena Hay que subir a Neymar Y bajar a Gareth Que golazo De Falcao Su segundo Increíble Falcao Está humillando Está humillando Al Dumbull 2 a 0 Fijate que la fuerza Del tiro Tremendo golazo Vamos Neymar Demuestra Neymar Fantástica Oof ¡Oh! ¡Espectacular Marito! ¡Que lo vacionen! La verdad que no me imaginé Que iba a ser una cosa De locos Espectacular Alta la presión del rival David Nérez La pidió Neymar La pidió Neymar ¡No! Lo que se viene Lo que se viene Es un córner Para el Dortmund Ha dado una lección De cómo salir a buscar Una pelota Tras un córner Adrien Silva Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno ¡Ojito! ¡Neymar! ¡La falta! Esta es una gran ocasión En el tiro libre No solo esta arjeta amarilla Si no se viene Un tiro libre En una zona de peligro Saca la pide Y se lo lleva de paso Al contrario No hay duda De la falta Si no puede haber duda De esta jugada De falta ya está Neymar Tiro libre Equivale a gol Vamos a verlo ¿No? ¡Ah! David Nérez Ahí la ¡Le pega la pelota! ¡Ay! ¡Palo! ¡Viene el portero! ¡Pero sigue! Gilson Marcos López Alexander Golovín ¡Dibuje el maestro! ¡Ahí están! Se la presta La devuelve La entrega La regala Es impresionante Llega Llega cortando Y nosotros Y nosotros no Pero Seguimos vivos En la UEFA Champions League Así que no pasa nada Paco Alcácer No es que hemos perdido ¡Ay! ¡Gared Bale! Cuidado con Bale Neymar que la busca Acá le quedó A Pulis ¿Quién fue? Paco Alcácer Pulis Delaney No sé Paco Alcácer Muestran que todavía compiten Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno David Neres Paco Alcácer Corta bien esa pelota Se está viviendo Un momento impresionante En la grada Vaya ambiente Reconocen que le queda Poco al partido Y que están muy cerca De sacar el resultado El equipo otra vez Se volvió a meter En el partido La hinchada Así se lo reconoce Vamos todos Para adelante Buena No falta No ¿Dónde? El árbitro que decide Cobrar la falta En contra del Dortmund Después de esa entrada Ve la tarjita amarilla Me parece un poco lejos Pero ¿Se mirará? Adrián Silva Vamos Vamos Sale el arquero Buscando la pelota Con los puños Por eso Lo tienen Este defensa Allá atrás Bárbaro Para cortar Vamos David Neres ¡Ah! Marcos López Se va a acabar Perdimos Este partido De la UEFA Champions League La posibilidad De pasar A la siguiente Ronda Exacto Y eso es lo que importa Obviamente Es el mejor El más débil De otro grupo Bueno Vamos ¿Qué te parece El punto de Falcao? Marcos López Nada Seguimos vivos En la UEFA Champions League Aunque perdimos Este partido Hay que buscar Una formación Que ilusione Realmente Que nos dé victorias Mejorar los pases Y así finaliza Nuestro capítulo Número 27 Hasta el próximo partido ¡Suscríbete al canal!